Me gusta el olor El olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma en mi ventana Y me llena la mirada De un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la caña Cuando beso a mi mujer Sé Sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la vista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces suena tanto A pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Y siempre hay alguien que nos guida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con canciones y tempiladas Con canciones y tempiladas Me gusta escuchar la voz de una guitarra Brindar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada Y siempre hay alguien que nos guida Y siempre hay alguien que nos guida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con canciones y tequila Ay, 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 ay Ay, ay, ay Qué bonita es esta vida Aunque a veces suena tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos guida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Con canciones y tequila